Hola, buenas noches, hoy día a día jueves 10 de diciembre del 2015 ya terminando el año viendo las últimas cosas deportivas, terminando temporadas, los niños finalizando el colegio y empezando con los preparativos de navidad ya para enfrentar este diciembre de la mejor manera hoy en Polar Deportes tenemos dos invitados en el primer bloque vamos a hablar un poquito de lo que es el gimnasio actualmente como en forma particular y un poquito de básquetbol y también en el segundo bloque hablaremos del taekwondo nuevamente visto desde otra mirada desde otra asociación para ver cómo está funcionando también el taekwondo en Punta Arena primer invitado tenemos hoy día a Mario Villegas, profesor de educación física buenas noches Mario buenas noches Jessica, gracias por la invitación gracias a ti por venir, por darte un minutito para venir a hablar de esto del deporte en gimnasio que es algo que cada día cobra más gente entonces para conocer cómo se trabaja a nivel de gimnasio bueno, primero que nada contar que Mario es profesor de educación física titulado de la Universidad de Conce hace pocos años, ¿cierto? no muchos 10 años, bueno, son poquitos bueno, Mario se dedica a algo súper especial él dentro de todo es profesor de educación física tiene los conocimientos pero se dedica a la administración de un gimnasio Mario, cuéntanos un poquito qué significa trabajar de administración en un gimnasio en qué aporta la vida a la vida saludable actualmente un tema muy en boca la gente de Punta Arena hace realmente deporte ¿sigue rutinas? ¿cómo lo ven ustedes? bueno Jessica, mira, la verdad que en este último tiempo la actividad física, especialmente los gimnasios han cobrado mucha fuerza y donde ha pasado a ser uno de los ítems que antes eran de ocio ¿cierto? de alguna manera y tú tenías en tu presupuesto cerca del final donde primero el hogar, agua, luz, gas, colegio y otros ítems para pasar al último lugar y hacer deporte ahora la escala ha subido un poquito de alguna manera y el gimnasio ha pasado a ser un ítems súper importante en la vida cotidiana de las personas cada día más personas se suman a la actividad física y eso se ve reflejado, bueno en las matrículas que existen en los gimnasios y de alguna manera en la proliferación de los mismos en la ciudad claro, contar que Mario trabaja en el gimnasio Planet empresa magallánica que lleva alrededor de 30 años de 30 años, llevamos en la zona bueno, primero, una primera parte que tenía otro nombre que se llamaba César Gym un reconocido gimnasio y luego después de un tiempo de a partir del año 96 aproximadamente pasó a ser Planet Deportes Limitada ya con otra gerencia, con otra administración y es lo que estamos actualmente funcionando Cuéntame, a ver, acá o sea, ustedes tienen todo tipo de clientes, ¿cierto? ¿Desde niños? Sí, nosotros trabajamos a ver, nuestro gimnasio está abocado principalmente para un público adulto sin embargo, recibimos jóvenes desde los 13, 14 años en adelante que es la edad propicia ya para iniciarse en el mundo del deporte en este caso, bueno más como el fitness, te das cuenta y el entrenamiento en un gimnasio ya pasando por el adulto hasta adultos mayores o sea, nuestro público va desde los 13, 14 años hasta los 70 y más o sea, tenemos de todo deportistas, personas dueñas de casa profesionales, etc. estudiantes Claro, generalmente yo igual he visitado un poco ese gimnasio bien poco, pero igual también se ve mucho las personas que son enviadas por parte como consejo médico, ¿cierto? se ve harto se trabaja con programas especiales para la pérdida de peso de personas obesas y todo en calidad de la buena salud Claro, como bien dices tú nosotros contamos, bueno con profesionales que están acreditados y con mucha experiencia entonces podemos trabajar programas desde el ámbito del acondicionamiento físico hasta los programas de rehabilitación ya con profesionales que tienen la experiencia suficiente para poder trabajar en el ámbito que también los envían los médicos ¿cierto? en un equipo y donde también contamos con un spa y que también se pueden hacer trabajos multidisciplinarios también Claro también me llama la atención mira un deporte que o sea a nivel más lo que es público o lo que es ministerial no se trabaja que el físico-culturismo yo lo vi allá no sé si tiene ese mismo nombre o cómo se llama ¿terfile? Son dos cosas distintas Son cosas distintas ¿cómo lo trabajan allá? Bueno actualmente uno de nuestros profesores es Víctor Paredes ya Víctor Paredes bueno físico-culturista seis veces campeón nacional y de alguna manera él él es un deportista de elite seleccionado chileno que bueno por falta de recursos él no pudo ir al mundial pero en este minuto es el profesional con mayor experiencia en el ámbito del físico-culturismo regional y afortunadamente trabaja con nosotros él tiene su clientela de alguna manera él domina ya sea tanto fisiológicamente como músculo-esquelético el ámbito del entrenamiento y bueno desarrolla programas tanto sea para para de acondicionamiento bajar de peso tonificación muscular ¿te das cuenta? y para preparando jóvenes también para este mundo del físico-culturismo que es un mundo muy particular que a veces es muy resistido porque es bastante extremo ya en el ámbito alimenticio una y la otra como te decía no hay un aporte estatal entonces no es bien poco lo que aporta la federación entonces hay que todo corre de forma particular entonces es mucho más difícil practicarlo como todo deporte en Chile básicamente se financia por los propios medios es decir por tu propio círculo con auspicios tocando puerta a puerta y muy poco lo que se hace el aporte de la federación pero hay gente en Buntarena que se está dedicando a esto y está viajando nacionales y como decías tú Víctor lo tenemos dentro del seleccionado chileno y cosas que no se saben mucho que es bueno igual darlo a conocer ya que estás tú acá y vives el día a día con ellos se acerca el verano se acerca el verano a partir de septiembre ya pasaba las fiestas patria las matrículas suben la gente ya empieza a ponerse en onda para la siguiente temporada te das cuenta y ahora básicamente ya es como el frenesí de las personas ya que están próximas a salir de vacaciones en enero sin embargo el tope de personas que llegan al gimnasio es justamente en enero porque en Chile las vacaciones están más dadas en febrero por lo tanto hay esos últimos 30 días tratan de de lograr los objetivos pero a toda costa y es ahí donde realmente uno puede ver el gimnasio pero a su máxima capacidad claro ustedes tienen esas promociones ya para este verano o no si estamos ya con nuestras promociones estamos con tenemos para los estudiantes trabajamos 2 por 40 mil ya es decir 2 meses por 40 mil y para los adultos 2 por 50 ay yo no entro estudiantes ajá ahí podríamos negociar un precio mira aparte mira el plan algo que yo encuentro súper bueno para el deporte regional es la parte no solamente particular del plan sino la parte deportiva que está aportando mucho en lo que es básquetbol ¿cierto? ustedes cuentan con 2 equipos de básquetbol sí efectivamente bueno nosotros más allá de un gimnasio que puede aportar como empresa nosotros también trabajamos con muchos deportistas que han venido a tocar nuestras puertas y que se les han cerrado en otros lados sin perjuicio de que tenemos 2 equipos como bien en ese estudio de básquet nosotros le hemos dado auspicio por ejemplo desde a tenistas magallánicos como Carl Burt que en este minuto está ahí con Mauricio Díaz tenemos a Nicolás Fechi que es un chico que corre karting un ejemplo Nicolás o sea no Carl sí él tampoco se conoce mucho de él y es un tenista que está dentro del circuito nacional ¿cierto? así es con muy buenos resultados con muy buenos resultados y bueno él también entrenó con nosotros también bueno nuestros baquebolistas regionales que de alguna manera cuando vienen de vacaciones entrenan con nosotros como Claudio Naranjo como Carlos Lauler te das cuenta entonces nosotros siempre le hemos abierto la puerta a todos estos deportistas magallánicos que están alrededor ¿cierto? en el país y cuando vuelvan a la zona van a entrenar con nosotros la verdad que estamos muy contentos de poder aportar nuestro granito de arena con los deportistas y por otro lado en el ámbito ya durante el año nosotros tenemos dos equipos que están insertos en el torneo laboral que se llaman Planet y que son de básquet masculino y básquet femenino y que actualmente estamos ya en etapa de definiciones este fin de semana el sábado los varones juegan semifinales ya con un rival a definir y las mujeres el equipo de mujeres juegan el domingo la primera final el playoff también así es que podemos decir que el balance al día de hoy es positivo ¿cómo se ustedes son un club deportivo claro estamos formados como club deportivo sin fines de lucro exacto también somos como club estamos como club deportivo Planet que hemos postulado también a algunas iniciativas y hemos salido favorecidos también estamos muy contentos de poder participar en el deporte regional ¿ustedes se financian a través de proyectos algunos o no? esto es que es club claro obviamente hay que separar las cosas me dices está Planet Empresa que es una cosa parte y ustedes tienen también un club deportivo sin fines de lucro ¿cierto? ¿ese club deportivo se está financiando a través de proyectos o no le ha ido muy bien? realmente es difícil si uno puede postular a mil los proyectos pero es mira este año este año no hemos postulado esperamos ahora para el 2016 volver a postular por lo tanto este año ha sido todo a través de aporte directo de la misma empresa de alguna manera ya para poder participar en nuestras competencias generalmente nos va bastante bien hemos podido ya con el equipo masculino de básquet poder asistir ya a dos nacionales uno el 2013 en Calava el 2014 fuimos a Ancut ya y este año bueno esperamos a ver si logramos la corona que nos dé derecho para participar del nacional de básquet del próximo año y las damas fueron este año al nacional que fue en Osorno ¿y a quién los entrena? en varones los entreno o sea más que entrenar los dirijo yo los dirijo yo a los muchachos ya contamos ahí con varios jugadores destacados eso es un gran plus ahí bueno Carlos Naranjo Javier Mimisa bueno mi propio Mauricio Díaz varios jugadores ahí con con bastante experiencia a nivel regional y en damas por el momento las chicas entrenaron solas fíjate y les fue maravilloso la verdad que cuesta a veces encontrar a alguien que se pueda dedicar y tomar la conducción de un equipo especialmente cuando son fin de semana y hay varios equipos pero eso a pesar de todo que las chicas no han podido contar con un director técnico se las han arreglado bien para llegar ya al playoff final claro pero ustedes o sea me dicen esto son deportistas con experiencia todos vienen cuando es de chico pero entrenan igual como equipo o se ve difícil aparte que todos trabajan es complicado el tema cuando uno ya entra a la parte laboral decir me he dedicado a un deporte es más complicado la familia cuando cuando las ocasiones lo requieren si se entrena pero el gran plus que tiene es que todas participan en distintas competencias por lo tanto siempre nos mantenemos activas en el equipo planet masculino y como el femenino la mayoría son chicas y varones senior por lo tanto durante toda la competencia nos mantenemos durante todo el año te das cuenta porque también es una competencia paralela claro es una competencia paralela al senior y entonces se mantienen siempre en ritmo en actividad y que gracias a Dios nos ha afectado y que nos ha permitido estar ahora dentro de peleando ya semifinales que bueno bueno aquí seguimos conversando con Mario y preguntarle un poquito más de él bueno es cierto sabemos que es profesor de educación física te gustaría alguna vez desempeñarte como profesor de educación física porque él administra un gimnasio está o sea dentro de lo que es la condición física está dentro del área lo que nos podemos dedicar sí pero en hacer clases enfrentarse a los niños a estar en colegio horarios diferentes horarios diferentes bueno son dos cosas totalmente distintas uno ya es el ámbito empresarial y el otro es el ámbito docente cierto que también lo desempeño pero no en el área de colegio sino que siempre lo desempeñé en el área de educación superior tanto en la universidad de Magallanes después antes en universidad del mar y actualmente me desempeño en santo tomás con la carrera de técnico preparador físico con las distintas adicnaturas de alguna manera y en el ámbito del colegio ya es como difícil la verdad para mí han pasado muchos años desde que me recibí y la verdad que sería me sería muy 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 difícil la verdad desempeñarme frente a a un curso son niños y se necesita mucha paciencia ya la verdad que me desempeñé a trabajar yo básicamente con adultos cierto la universidad del mar nos ofrece esta carrera de preparador físico en el santo tomás en el santo tomás ¿de qué consta esta carrera? ¿cuántos años son? ¿hay muchos niños que estudian esta carrera? bueno el instituto santo tomás la verdad que tiene una carrera técnica cierto el técnico preparador físico que consta de una carrera de cinco semestres son cuatro académicos más la práctica ya hasta el momento de cuatrocientas horas y donde los muchachos salen preparados para trabajar en el ámbito deportivo ya sea en clubes gimnasios ya te das cuenta y que puedan desempeñar la libre profesión ya en el ámbito deportivo eso solamente que no va a quedar en la diferencia con un profesor de educación física que le falta todo el área curricular claro y bueno que el profesor además tiene una carrera de diez semestres ya que en el fondo es un poquito menos que la mitad pero los chicos en su mayoría que no salen muchos la verdad que nosotros ahí estamos muy bien alineados con la jefatura donde tratamos de ser lo más exigentes posibles para que de alguna manera salgan los muchachos que tienen que salir al mundo de la hora y salgan muy bien preparados ellos hacen prácticas ¿cierto? sus prácticas están siendo en diferentes ámbitos ¿cierto? a mí me han llegado niños en práctica pidiéndome veinte minutos para trabajar la parte claro de la condición física o de repente motricidad de los chicos para ver por edades ¿qué más o sea ¿qué más pueden hacer? tú me dices club deportivo ellos están siendo aceptados de repente por corporaciones para o por colegios para seguir tener algún acle o algo así o la mayoría está trabajando en gimnasio más que nada bueno de alguna manera tengo entendido que se están realizando todas las gestiones ya para insertar a los muchachos ya en el hacle en los colegios en el ámbito educativo formal sin perjuicio de aquello los muchachos el gran porcentaje se desempeña en el ámbito privado ya en el ámbito privado donde ya sea en empresas o los mismos clubes pueden desempeñar sus funciones porque hay algunos que ya se dedican un poquito más a los que les gusta el fútbol otros al básquet ya otros están algunos con la psicomotricidad pero tengo entendido vuelvo a insistir que se están haciendo las gestiones para insertarlos ya en el en el ámbito educativo ya especialmente con el tema de las hacles ya más con el deporte que con hacer clases que es lo que no estarían habilitados claro por la parte del programa exacto como tú decías ya Mario ¿qué más nos puedes decir? ¿qué te puedo contar? invitar a toda la comunidad a acercarse al gimnasio a pesar de que se acerque el verano y que por razones lógicas y que la clase nunca es tarde y que por razones lógicas siempre a uno le gusta estar lo más preparado posible para salir cierto a un verano sin polera pero de alguna manera hay algunos con polera pero sin embargo bueno en el fondo uno los invita a hacer deporte ya que se mantenga durante todo el año hacer un poco de actividad física a veces el clima no acompaña mucho especialmente en la época de invierno donde los deportes cierto la actividad física indoor ya es donde también más completo tenemos así que están todos cordialmente invitados a acercarse al gimnasio planet que está en Kuzma Slavich y la variedad de clases que hay ahora exacto clases de bicicleta exacto nosotros tenemos una gama muy amplia clases de bicicleta te das cuenta de cortes aeróbicos lo de alta intensidad ahora que se llama HIIT baile entretenido zumba actividades de pilates ya te das cuenta nosotros la verdad que tenemos para para lo que usted guste podemos tener algún tipo de actividad así que como te contaba nos pueden encontrar en Kuzma Slavich 784 ya y nuestro teléfono es el 223-8781 cualquier consulta también la pueden hacer a través de un correo gimnasioplanet arroba gmail punto com si como decían igual cualquier pregunta sobre apoyar a algún deportista o algo ellos siempre tienen acá el amigo siempre tiene las puertas abiertas de la oficina cualquier tipo de consulta y recibir a cualquier persona que necesita ayuda así es una cosita básquetbol volvamos al básquetbol hacer otro equipo de más pequeños agrandarse como equipo o lo ven difícil es complicado básicamente porque la competencia para niños está solamente para lo que es el ámbito federado digamos como competencia formal y para eso tienes que presentar todas las series es decir nosotros estamos solamente en el ámbito laboral quizás en un futuro próximo podríamos expandirnos pero al área senior ya donde sobre 35 años ¿el laboral tiene un límite? no el laboral solamente tiene que ser mayor de 18 años y que cuente con y que trabaje de alguna manera ya sea con boletas de honorario o con contrato de trabajo pero que no sea estudiante ya está de alguna manera está enfocado o su espíritu es para las personas que no pueden entrenar te das cuenta no pueden ya hacer una rutina mucho más exigente en términos de entrenamiento como lo que es el básquet federado que tienen la pasión por esto exactamente y que tienen las ganas y tienen la pasión y que ya de alguna manera por distintas razones ya no pueden entrenar tanto y está el ámbito laboral y el señor sería eso es otro no es el laboral no pero igual se puede entrar así sin la otra serie sí también hay muchas series pero todas van de 35 años para arriba 35, 40, 45 ya hacia arriba y ahí estamos estudiando la posibilidad de poder ampliar nuestro espectro parece que hay varios hay varios sí bueno nuestro equipo la verdad que es bastante con experiencia vamos a ponerlo de esa manera nuestro equipo es con mucha experiencia así que así es que por ahí va nuestro rumbo la verdad más que por el ámbito de los niños y tú básquetbol no bueno por ahora solamente me dedico a dirigir y para hacer deporte yo bueno fútbol la verdad que eso es lo que pero jugaste en la universidad en la universidad sí ahí pero era bien complicado porque nosotros contábamos como en la U de Conce nuestros propios compañeros eran jugadores que actualmente juegan en Liga Nacional ya pero pero siempre se puede hacer deporte ante cualquier cosa de ellos se aprende exactamente ya pues Mario muchas gracias por acompañarnos hoy día las puertas están abiertas cuando quieras venir a contarnos algo perfecto perfecto cuando tengamos ahí alguna actividad relevante te vamos a avisar para venir a promocionarla bueno te agradezco la invitación Jessica y un placer hablar contigo gracias a ti por venir si eso se agradece el tiempo de venir hablar un ratito acá y conocer algo más siempre es conocer y ampliar nuestro panorama deportivo puntar en el que de repente se reduce mucho a deportes muy masivos y estas cosas chiquititas las dejamos de lado así que es importante igual muchas gracias nosotros nos vamos a una pausa comercial para luego seguir conversando del deporte con nuestros siguientes invitados chiquititas chiquititas chiquititas